Cámara abierta, 5 minutos de noticias del Parlamento rionegrino. Comenzó la inscripción para la audiencia pública por nuevas renegociaciones petroleras. Las empresas Petróleo Sudamericanos NECOM y Petrolífera Petroleum buscan prorrogar por 10 años sus respectivas concesiones de las áreas Centro-Este y Loma Montosa Oeste y Rinconada Puestos Morales. El presidente de la Comisión de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo, Jorge Barragán, anunció que hasta el 3 de agosto hay tiempo para inscribirse en la audiencia que se realizará el 6 de agosto en el Salón de Usos Múltiples de la Municipalidad de Catriel. La inscripción se realiza a través del sitio web de la legislatura www.legisrn.gov.ar o personalmente en la sede del Parlamento. Bueno, esto significa que va a ser sumado a las dos un aporte de bono fijo de 20 millones de dólares aproximadamente y esto repercute, como hemos visto, inmediatamente hacia los municipios. El gobierno ha demostrado que a partir del aporte que se hace del bono fijo, inmediatamente, luego de haber sido aprobado en la legislatura, a los cinco días tiene la obligación de hacer el primer aporte. Eso, de la misma manera, la provincia se los traslada. El 7%, digamos, el 14% de ese bono fijo se lo estaría trasladando a los municipios. Conmemoraron los 60 años de Río Negro. Los profesores Jorge Bustos, Nilo Fulvi y el escritor Jorge Castaneda expusieron sobre el proceso de provincialización en una charla informativa organizada por la legislatura. El vicegobernador, Pedro Pesati, recordó la promulgación de la ley. Nos pareció oportuno que a los 60 años de la promulgación de la ley 14408 tuviéramos una instancia de reflexión aquí en este ámbito, en una provincia que todavía no tiene el hábito de reflexionar sobre su propia historia, sobre su origen, sobre los procesos que le hicieron posible, sobre qué significado tuvieron cada uno de estos procesos. Barotto entregó el informe de gestión del Poder Judicial en la legislatura. El juez del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro entregó el informe al vicegobernador, Pedro Pesati, con un detalle de lo actuado en el periodo 2014 y 2015. Yo ejercí la presidencia durante ese periodo en el Superior Tribunal de Justicia y me pareció que era de relevancia institucional entregar personalmente al presidente de la legislatura este informe. Y la otra particularidad es que, bueno, trajimos un CD, nos estamos modernizando el Poder Judicial, lo construimos, me parece, en base a cómo corresponde. ¿Por qué tiene que venir la legislatura? Bueno, porque los fondos a los cuales se aplican estas cuestiones salen de la legislatura, digamos. Buscan que el himno rionegrino se cante en todos los actos. La legisladora Roxana Fernández, presidenta del bloque Juntos Somos Río Negro, presentó un proyecto de ley para que el himno oficial de Río Negro se cante de manera obligatoria en todos los actos oficiales y escolares en los que se entone el himno nacional argentino. Fernández consideró que el himno debe representar los valores y la esencia de la provincia y permitir que todos los rionegrinos puedan sentirse identificados con una clara convicción federalista. Esto fue 5 Minutos de Noticias del Parlamento Ronegrino.